¡Hola! JP. Hola, María. ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo sobre el cuerpo humano, María. ¡Qué divertido! ¿También quieres aprender? ¡Sí, por favor! Primero, vamos a comenzar por el cerebro. ¡Guau! No consigo la respuesta a esta pregunta. ¡Ah, ya sé! Para ejercitar nuestro cerebro, voy a leer un libro. Voy a comenzar con este. ¡Ah, me acordé! ¡Ya sé cómo resolver esa pregunta! La lectura es un ejercicio genial para el cerebro. ¿Me puedes enseñar otra cosa? ¡Claro que puedo! Esto que ves aquí son nuestros pulmones. Tenemos uno a cada lado del cuerpo. ¿Y para qué nos sirven? Ellos nos ayudan a respirar. ¡Woohoo! ¡Yeah! Oye, cuidado, el humo del carro me está llenando los pulmones. ¡Oh! ¡Oce, coce, coce! ¡Oce, coce! ¡Oce, coce, coce! ¡Oce, coce, coce! Disculpa, JP. Voy a ir en bicicleta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Yupi! ¡Ahora sí, María! Mis pulmones agradecen que uses un medio de transporte bueno para el ambiente. ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Ya está! Esto es el corazón. Él bombea la sangre por nuestro cuerpo. ¡Tutú, tutú! ¡Tutú, tutú, tutú! ¡Tutú, tutú! ¡J.P., tenemos que entrenar nuestro corazón con ejercicios regulares! Primero, vamos a comenzar haciendo estiramientos. Chicos, así podemos ejercitar el corazón. Corriendo, saltando o caminando. Las carreras ayudan a la salud del corazón. Saltar a la cuerda hace que nuestro corazón sea más fuerte. ¡Yeah! Y una buena caminata aumenta la sensación de bienestar. ¡Y el corazón se pone feliz! ¡Existen muchas actividades que son buenas para el corazón! ¿Y este de aquí qué es? S es nuestro hígado. Tiene varias funciones, pero la principal es eliminar impurezas del organismo. Ahora vamos a ver cómo la alimentación afecta a nuestro hígado. ¡Refresco, chocolate, papas fritas, papas de bolsa también, chicles y una hamburguesa! ¡Oye, María! ¿Qué le pasó a nuestro hígado? ¡Oh, no! ¡Mira eso, J.P., nuestro hígado ahora está enfermo! ¡Pobrecito, María! Pero ahora comeremos alimentos saludables. Brócolis, mango, banana, uvas, mandarinas y fresas. ¡Muy bien! ¡Yupi! ¡Mira, J.P., nuestro hígado se ve saludable otra vez! ¡Ey! ¡Dame esos cinco, María! ¡Ah, ya entendí! Los alimentos azucarados y grasosos le hacen mal a nuestro hígado. Este de aquí es el estómago. Es el principal del sistema digestivo. Tiene un ácido especial dentro de él que digiere los alimentos que comemos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriga! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele, me duele! ¡Júntame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡María, qué te pasa! ¡Ay, J.P., me duele mucho la barriga! ¡María, eso que te estás comiendo no es saludable! Mejor come esto. ¡Mmm, qué platota bonita, J.P.! ¡Yumi, yumi! ¡Mmm, está todo muy rico! Chicos, una alimentación saludable va a volvernos más fuertes. ¡Mmm, delicia! María, ¿sabes que esa banana que acabas de comer primero va por tu estómago y después baja por el intestino, que tiene 7 metros de longitud? ¿7 metros? El intestino delgado absorbe los nutrientes y los líquidos de los alimentos. Y este de aquí, el intestino grueso, es el último órgano del sistema digestivo. Mide aproximadamente un metro y medio de longitud. Espera, si este es el último órgano del sistema digestivo, entonces nuestra comida llegó al final del viaje, ¿no? ¡Eso mismo, María! ¡Ah, y estos de aquí son los riñones! Sirven para filtrar la sangre. Todos los órganos de nuestro cuerpo son muy importantes, por eso debemos cuidar bien de ellos. ¡Ay, JP! ¡Me encantó aprender todas esas cosas contigo y con Cremilda! Esto es todo, queridos amigos, esperamos que este video les haya gustado, si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Chao a todos! Mejor con otra voz. ¡Chao a todos! Está mejor. ¡chen web prayer! ¡Chao, chao!